¡Aplausos! ¡Aplausos! Y te interrojo el paseo con este costo de Dios. ¡A los que más vencidos le agosturaré el tiempo! Pues aunque tengo el cuerpo muy contundente, provocó su querer su alma al más prudente, que piensa con las piernas sin ganas de mirar! Y al iniciar la mini ya no puede ser más Con la gente me dice que el mini pasa Mini por el frente, mini por la espalda Esta mini que recibió el cajón Ya no traía el mejor, o se suplicó En esta nueva zona ya triunfa la española Y si es en la barada no es nunca superarlo Pues ya se encargo siempre del voz del mismo Y venga lo que venga, le da lo mismo Hay que mirar de frente, y esa es la gran verdad Y aquel que no lo hace cuenta que es atrás Con la gente me dice que el mini pasa Mini por el frente, mini por la espalda Esta mini que recibió el cajón Ya no traía el mejor, o se suplicó ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!